1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 Puedes elevar, me pones mala Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Junta avenida, no va pa'l mole Ya sabe que le llego a todo un cole El yoga es large, la camisa es small Es que me gusta todo de ti Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti El que me gusta todo de ti Por ti, por ti El que me gusta todo de ti No quiero despertar No tengo na' tu boca No hay gravedad que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti